Marcos Guerrero ¿Hay una lista? ¿Cómo es eso? Sí, es una medida de seguridad No estoy de acuerdo No estás de acuerdo, es una decisión del directorio, Victoria, ¿sabés? Si no te acordás, acá estuvieron robando Y fue justamente cuando dejaste entrar a la gente del barrio Si no tenés prueba, no acusés Yo no estoy hablando con vos, no estoy hablando con vos, Guerrero Y ya que estás acá, avísale a tus amigos para que no tengamos más malentendidos Qué amable que sos vos, como siempre, muy amable Gracias Muy amable, ¿eh? Te felicito No me la va a hacer fácil Usted la hizo fácil Muy fácil la hizo Se plantó y me presentó como su pareja Impresionante No voy a cometer el mismo error dos veces De acá, deja eso Deja eso Vos ya estás embarazada Basta, Leo, cortala, basta Estás esperando un hijo ¿De quién es? ¿Cómo me vas a preguntar una cosa así? ¿De Marcos es? ¿De quién va a ser? ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura ¿Vos te olvidás que cuando fuimos al cine no fuimos antes? ¿Eh? Que no terminamos de ver la película Mamá, por favor A ver, tranquilice Serena No puedo tranquilizarme, no puedo No me dejaron una sola gota de paz Y no voy a quedarme mirando por televisión Como usted le arruina la vida a mi hija No le hables así Es un bochono lo que estás viviendo, Natalia Pero no es su culpa Sí es su culpa y también es tu culpa Por haberte metido con este hombre Usted es un hombre casado Su mujer está desquiciada Y tiene una responsabilidad con su hijo Yo cumplo perfectamente con mis obligaciones de padre Usted lo sabe muy bien Lo vio con sus propios ojos Además estoy separado Y además, fundamentalmente, Elena Yo amo a su hija La amo, la amo Amor Amor ¿Y qué otra cosa puede darle usted a mi hija? Además de amor Elena, no es la manera No me importa la manera Qué manera ni qué manera Quiero salvarla Natalia Acaba de tirar su carrera a la basura Blasta, mamá, por favor Si es tan buen padre como dice Tendría que estar reconstruyendo su vida En lugar de seducir a una jovencita adinerada Porque Natalia ¡Basta, basta, Elena! ¡Basta! Ya me está faltando respeto Y no se lo voy a permitir No voy a discutir mis sentimientos con usted Le pido que se vaya de mi casa ¿Cómo se atreve? Váyase de mi casa, Elena Por favor, Elena Vamos Elena Hija, por favor Elena Ándate, mamá Elena Elena, por favor ¿Cómo? Por favor, por favor ¿Cómo? Yo vine Ay 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 ¿Dónde queda el restaurante? Ah, en un lugar precioso, eh Capilla del Monte Córdoba Ah, lejos Rosa ¿Qué? No le conviene Porque ahora que empezamos Con el movimiento de las tortas Pero no le conviene Rosa, mire que yo le estoy ofreciendo Una oportunidad Un gran sueldo, eh Rosa Ahora puse dos chicos con el delivery Las tortas están rodando por todos los árboles Maestra de repostería ¿Cómo le suena? Suena bien, ¿no? Sí, Rosa Pero en Camilla del Monte No hay nadie ahora Hay que ver la tarde Perdón, perdón Pero tenemos muchísimo turismo últimamente Además yo tengo un restaurante Con el que me está yendo muy bien Tengo una muy buena posición Además soy dueño de varios complejos de cabañas Rosa, junto a mí le espera un porvenir fantástico La verdad lo escuché La oferta es retentadora Pero no sé todavía No, 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 no me conteste nada Ahora Piénselo tranquila Quédese con mi tarjeta Y usted Quédese con el vuelto Rosa Sí Para mí fue un placer conocerla Mucho Yo espero volver a verla muy pronto Y que sea trabajando en mi restaurante Que tenga muy buenos días Gracias Buenos días Rosa Rosa ¿Eh? No me cierra la corbata Me callaste telco, por favor Ah, comisario Debe haber venido por la investigación, ¿no? Sí, sí Sí, claro Por la investigación Por supuesto Y muchos avances Nos vemos Bueno No se crea En realidad estamos avanzando Tenemos varias pistas ¿No es cierto? Bueno Secretos sumarios Por favor no me pidan Ningún dato más Entonces pregunto Si no puede contar nada ¿A qué vino? Pepe ¿Qué? A ver si estaban bien ¿No? Sí Yo quiero estar cel Quiero saber si se están reuniendo ¿No es cierto? No, no, ¿sabes qué pasa? Que ahora no sabemos Porque en la fábrica No nos podemos reunir más ¿Vio? Así que no sabemos Si vamos a ir al bar del terco O acá, no sé Bueno Bueno, bueno Si vuelven a ir al bar del terco Yo les voy a pedir que me avisen Así como siempre Les voy a mandar La custodia No, no, muy amable No, no, muy amable Le agradecemos muchísimo Pero yo le pregunto ¿Está bien eso de distraer Fuerzas y hombres De la fuerza de seguridad Para cosas poco relevantes? Tome Tome No, no La verdad que no Claro Bueno ¿Seguimos en contacto? Sí, sigamos ¿Qué le parece? ¿Le parece? Lo acompaño Lo acompaño Gracias Gracias Gracias, comisario Muy amable Le valió bien Hasta luego Hasta luego ¿Se puede saber Por qué se puso así Con autoridad? Seamos serios Contétenme ¿Le gusta o no le gusta El cana ese? Oh A mi amor ¿Y? ¿Llegaste a subir al avión? Sí Me llevaron un camioncito De equipaje Abrieron la puerta Al avión Ahí en el medio De la pista Me subí ¿Como de película? Sí, sí, sí La verdad que es una experiencia Increíble Yo nunca me subí a un avión ¿No? No Pero vos ¿Qué? Digo Podría ser azafata Sos muy linda Arriba no hay nadie Ah, Sofía ¿No sabes dónde está mamá? ¿Emilio? No, no sé Salió hace un rato Ah, y ¿sabes si llegan tarde o vuelvo? No, no sé No me dijo nada ¿Te preocupa algo? Sí, un poco Bueno, me voy a quedar con vos Hasta que lleguen Sofía, ¿nos preparás de usted? Sí Sí, enseguida Gracias Sofía Perdón Me perdí de algo Copada, Sofía No quiero hablar de eso Flaca, flaca No te enojes y hablemos ¿Sí? No me enojo No me enojo Ah, no, está re tranquila No, no estoy tranquila Vos me ponés nerviosa, Leo Ay, a ver A ver Yo no te quiero poner mal Pero vos y yo esa noche Ya sé, ya sé, ya sé Pero nosotros nos cuidamos Sí, claro que nos cuidamos ¿Sí qué? Con Marco no te cuidabas A ver, flaca Me merezco entender todo esto, ¿no? Sí Con Marcos no nos cuidábamos a veces Leo, escúchame Con Marcos era diferente Yo Nosotros teníamos Proyectos Teníamos Un plan de convivencia Íbamos a formar una familia No hay chances de que este hijo sea tuyo, Leo Es de Marcos ¿Y Marcos lo sabe? No Y tampoco lo va a saber Escúchame, don Pepe Es un buen hombre el comisario El hecho de que me haya traído unas flores O que haya probado mis tortas ¿No le da derecho a usted De hacerse el machote mexicano? Ah, ¿le probó las tortas también? No, bueno ¿Podemos hablar en serio? ¿Puede ser? Eh, sí, puede ser Bueno Porque nosotros dijimos que No nos íbamos a confundir Eh, sí Sí, sí lo dijimos Bueno, ¿y entonces ¿Por qué me hace estas escenas de celos? ¿Eh? ¿No tengo derecho yo a tener un admirador O lo que fuere Llegado el caso? ¿Eh? Sí Sí, sí Tiene derecho ¿Y entonces por qué me hace esto, Pepe? Pepe Perdóname 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 Eh De corazón se le pido Perdóname Acabo de terminar de revisar las cuentas que me pediste Faltaba solo una compra de materia prima Así que la agregué en lápiz Perfecto Lo modifico acá en el archivo y ya lo imprimo Bueno, gracias ¿Ok? Bueno Perfecto Permiso Eh, Flor, una cosita, una cosita Dejá, dejá Cerrá la puerta y vení, sentate por favor Que quiero hablar una cosita con vos ¿Eh? Lorenzo, si es por mi hermano No, no, no No se trata de amar Vení, sentate, relajá Quería que hablemos un poquito de lo que pasó ayer Eh ¿Lo de ayer? Sí, lo de ayer ¿Te olvidaste de lo del beso? La verdad es que no esperaba otra reacción de Lorenzo con respecto a la gente del barrio Ahora, lo que no entiendo, ¿cómo es la cosa? ¿Él hace lo que se le canta o lo que dice el directorio? ¿Cómo es? ¿Cómo es la mano? Un poco para eso estoy yo acá Para que él no haga lo que quiera Bueno, oca, oca Usted sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer Le digo una cosa Se llega a meter con usted Se pudre Marcos, Marcos Pero sabe cómo se pudre, todo, ¿eh? Por favor No, no, no Las cosas están bajo control, ¿sí? Son los primeros momentos hasta que volvamos a encontrar la dinámica del trabajo A ver, tienes razón, sí Bien Me gustó mucho Pero mucho, mucho, mucho que... Que blanquee nuestra relación con él No se lo esperaba No, no, no La verdad que no Me sorprendió Desde que estoy con usted soy más valiente Y mucho más feliz Yo también Fue un impulso, Lorenzo Me dejé llevar por las situaciones de familia Lo llevo en la sangre Soy avasallante Voy al frente Tranquila, tranquila No, no, estoy tranquila Lo que pasa es que, claro, yo vi el whisky Me serví, te brindemos presidencia a la secretaria Perdón, Lorenzo No, no hay nada que perdonar No es tan grave Yo entiendo perfectamente que te confundas ¿Y sabes qué? Me gusta mucho Me pongo muy contento de que te haya quedado claro Que lo entiendas, ¿entendés? Lo viste, lo entendiste Lo vi y lo reentendí ¿Entendés? Para que no te hagas una idea que no es No, no Yo entiendo perfectamente que la imagen de jefe es fuerte a veces, sobre todo Si se trata de un jefe como yo, ¿no? Con esta pinta, esta buena onda No es la primera vez que me pasa Pero bueno, tranquila, tranquila Lo entendí Queda todo muy claro entre nosotros, ¿no? Clarísimo Bueno Clarísimo Anda a trabajar Seguimos trabajando como si no hubiera pasado absolutamente nada Nada, no pasó Nada Mi amor Hasta allá mirame Mirame, por favor Mirame a mí Mirame, mirame Mirame, mirame Mirame, mirame a mí Mirame, tranquila Respira, respira conmigo Respira, respira Respira, mi amor Respira ¿Me mires a mí? ¿Está todo bien? Mirame a mí Está todo bien Tranquila, respira Respira Respira, respira Respira, tranquila Ahí, ahí Mirame, mirame Mirame, mirame Ahí, respira Y respira Así Así ¿Puedo respirar? Sí, ¿puedes respirar? Me voy a morir No, no No No, te vas a morir Está todo bien, Natalia Está todo bien, queda tranquila Ya está Ya está Ya está Ya está Mirame Ya está Ahora está muy fuerte Por favor Sí, sí Ya está Pero ya está Ya está Tranquila, mi amor Ya está Tranquila 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 ¿Cuántas mujeres afrontan el embarazo solas? Muchísima Se bancan el parto El dolor del parto Porque es Es el cuerpo de una Bueno Yo voy a poder Yo también voy a poder Bueno, flaca Es todo Todo un alegato feminista Me hiciste No, no es un alegato feminista Leo Es mi realidad Ya está No tengo pareja Estoy sola Bueno, lo tendré sola Así y punto Así y punto Sin ningún problema Sí, ya está Es mi problema ¿Es tu problema? Sí, es mi problema No, no es tu problema solamente Porque acá hay un padre ¿Eh? ¿Y qué va a pasar cuando te crezca la panza? Cuando Marcos te vea ¿Cuánto va a tardar en hacer cuentas? Bueno, por ahora tengo un poco de tiempo para Para pensar en lo que voy a hacer Te pido por favor que Que esto no No se lo digas a nadie Por favor, escúchame Prometeme Prometeme que no vas a decir nada Leo Leo, mírame Mirame Ey Jurame que no vas a decir nada Jurámelo, por favor Te lo juro Permiso Permiso Sí, no están las cosas que faltaban en la oficina del barrio Ah, sí, gracias Yo me encargo, Ángel Yo me encargo Bueno, ¿necesitan algo más? No, no, no Bueno, me voy Chau, Marco Chau, chau, te lo veo Bueno, me voy yendo a llevar las cosas entonces al barrio Marco, yo le prometo que en cuanto pueda voy a hacer reabrir a esa oficina del barrio No, no, ni se le opura No se metan problemas ustedes, eh El tiempo dirá, tranquila, tranquila ¿Lo acompaño? Sí Perdón, un segundito ¿Hola? Hola, Vicky Natacha, ¿qué pasó? Estoy muy angustiada ¿Dónde estás? En la casa de Julián Bueno, en nuestra casa, en nuestra nueva casa ¿Y Julián está ahí con vos? Sí, pero te necesito, quiero hablar con vos ¿Puedes venir? Sí, sí, claro, dame la dirección A ver Sí Mamá, no la puedes dejar en paz a Natacha ¡Tú, hermana! Se está arruinando la vida por ese don nadie Pero no te das cuenta, no te escuchás Yo no te quiero escuchar más a vos, mamá ¿Y quién sos vos para cuestionarme? No te estoy cuestionando, me estoy enojando y mucho Brenda, escúchame Vamos, por favor, me quiero ir de esta casa, llévame lejos ¡Pero no te das cuenta que es grave lo que pasó! Vos estás grave, no te das cuenta, mamá ¡Te vas a quedar sola! ¡Ciro! Sí Por favor, cuidá a mi hija Tranquila, Elena, yo me ocupo Gracias, querido Qué locura Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura ¡Gracias! ¡Gracias!